Rodrigo, tengo un hilo rojo con esa persona que es especial para mí pero resulta que siempre nos desencontramos en la vida y cuando nos reencontramos y lo intentamos no nos funciona ¿Hace cuánto que llevas así? 10 años y quizás no va a funcionar nunca y justamente lo que hay es apego pero como no vemos el apego porque a veces falta ser más consciente disfrazamos el apego tóxico de ideas que parecen maravillosas que parecen muy espirituales, muy metafísicas tenemos un hilo rojo con esa persona entonces claro, vos tenés que seguir perdiendo 10 años más de tu vida yendo y viniendo, entonces vos tenés una pareja quizás no es la mejor pareja del mundo pero le ponés los cuernos a tu pareja para encontrarte con esa persona con la que vos decís tengo un hilo rojo y seguramente esta vez va a funcionar y ya lo venís intentando hace 10 años y nunca funcionó entonces lo que falta es ser más consciente porque resulta que las personas yo esto se los digo, miren, se los juro se los juro por mi vida todas las personas con las que he hablado estos últimos años que dicen que tienen una relación de hilo rojo con un hombre o con una mujer ninguno es feliz, a ninguno le funciona entonces muchas veces están disfrazando el apego la falta de aprendizaje, la falta de conciencia con el palabrerío que está de moda hoy día hilo rojo, tengo un hilo rojo con esta persona evalúa la calidad de la relación una relación de amor puede tener crisis puede tener separación o reencuentro pero si hay separación y reencuentro no funciona, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces se terminó, deja de repetir hilo rojo y llama las cosas por su nombre apego tóxico y termina lo digo esto con onda evalúen la situación, la relación la calidad de la relación hoy día si la calidad es buena va a haber prosperidad y si hay compatibilidad también pero una relación no va a funcionar porque vos digas hilo rojo porque simplemente lo creas puede ser una relación completamente tóxica carente, de apego y nada más que eso una relación no evolutiva involutiva entonces por eso dije mire, lo juro porque es cierto ninguna persona en estos todos estos años me viene y me dice tengo una relación de hilo rojo feliz, plena, profunda y el que me dice eso ¿hace cuánto tiempo la tenés? no, hace una semana Rodrigo no, una semana no decime seis meses decime un año no lo dice nadie por eso no hay que apegarse claro, hicieron una película un libro hilo rojo entonces la gente se apega y después sufre ¿por qué? porque está dormida falta despertar más conciencia y luego Gracias.